Que detallazo va a mensajear con la muerte Una cosete de chinos que de retrato trae Al señor de la montaña de los drones y demás Cuernos del diablo, tomando a mi seguridad Viejo lobo enverguesa para el polvo traficar Dios siempre me cuida y me gorrita del bar En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mafiado pues no somos culos Cuajo perfiles a balones se le extraña Y después nunca se le olvida Ya somos delicos, morimos Y con el corrido del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero si excepto Por el doble pego, por el Junior H, viejo Por el doble pego, por el doble pego, por el doble pego Por el doble pego, por el doble pego, por el doble pego Por el doble pego, por el doble pego, por el doble pego ¡Suscríbete al canal! 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 El polvo traficar, Dios, siempre me puede, me gorrita de legua En la sangre traigo el 701, venga de uno pues vengo de uno Siempre maquiados pues no somos culos Bajo perfil el cabalón y se le extraña a un rey ser que nunca se olvida Delicos somos delicos, morimos Y con el corrido del ángel azul le pido perdón a mi Dios Sus pecados no haces esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la sangre traigo el 701, venga de uno pues vengo de uno Siempre maquiados pues no somos culos Bajo perfil el cabalón y se le extraña a un rey ser que nunca se le olvida Delicos somos delicos, morimos Y con el corrido del ángel azul a Dios le pido perdón por los pecados Y con el corrido del ángel azul a Dios le pido perdón por los pecados Dos botones, que pa' la fin y que eran seguido y han de brincar, me enamoro el dinero, quiero, quiero y quiero más. Cuernos del diablo, y un comando de inseguridad, viejo lo ven, vergüenza para el polvo traficar, Dios siempre me puede y me gorrita de legua. En la sangre traigo el setecientos o no, que venga de uno pues vengo de uno, siempre maquiados pues no somos culos. Bajo perfil el chaval o ni se le extraña, un rey ser que nunca se olvida, delicos somos delicos, morimos. Y con el corrido del ángel azul le pido perdón a mi Dios, que es pecado, no haces esto. ¡Suscríbete al canal! Que detallazo va a mensajear con la muerte Una cosete de chinos que de retrato trae al señor de la montaña, de los trones y demás. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!